Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 30 minutos en este jueves 18 de febrero de 2016 Soy Milton Meléndez y estos son los deportes me indica David Castillo que estamos listos para empezar y esta es la portada que se publica hoy en la edición impresa de Todo Deportes el sufrido empate de comunicaciones rescataron un punto los blancos ayer, ganaban 1 a 0, bueno a la larga el que rescate es malacateco porque los cremas iban ganando, pero sufrido punto de los cremas que al final vieron como su portero Maynor Padilla se convirtió figura, lo salvó varias veces y hay una fotografía que llama la atención y es la que aparece en la parte inferior del lado derecho la discusión entre Wilson Lalín y Joel Benítez y los tuvo que separar Jairo Arreola, que le parece esto también pasa en el fútbol nacional y también le quiero contar que con un rostro desnotando un poco de tranquilidad, Carlos el pescado Ruiz se presentó ayer a las instalaciones de la Federación Nacional en silencio de la prensa, únicamente prensa libre tuvo acceso a él, estas son fotografías exclusivas del señor Edwin Fajardo cuando el pescado llegó junto con Erick Ovalle el abogado de los futbolistas de la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos y que llegó a presentarse con los miembros de, o bueno, con los contralores que están en la federación el pescado dará una conferencia de prensa hoy y aclarará algunos de los temas, principalmente el cheque de 40 mil quetzales que apareció en esa auditoría y él justificará lo que sucedió cambiamos de información y nos vamos al fútbol internacional la jueza de instrucción ha decidido retirar parcialmente la orden de control judicial que pesa sobre el jugador francés del Real Madrid, Karim Benzema pero que seguirá sin poder entrar en contacto con sus compañeros de la selección, Matthew Balbuena informó la fiscalía en Versalles la magistrada suprimió la prohibición que había decretado sobre Benzema de entrar en contacto con Balbuena, pero un recurso presentado por el Ministerio Público obliga a suspender la aplicación de esa decisión hasta que se resuelva la apelación y concluimos este informe comentándole que la selección de Panamá se impuso uno por cero a la del Salvador en un amistoso de preparación para las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018 el defensa panameño Martín Gómez que jugó todo el partido fue el artífice de la victoria con un soberbio gol de cabeza en el minuto 76 tras una jugada balón parado, Panamá que formó con jugadores que militan en la liga panameña, dominó buena parte del primer tiempo, creó opciones de gol pero careció de efectividad le recuerdo que la selección de El Salvador que perdió contra los panameños será Sparring de Guatemala o será rival de la selección nacional si lo quiere ver de esa manera, el próximo 2 de agosto es miércoles, se jugará a las 20 horas en el Estadio Nacional Mateo Flores es otro partido de preparación que ha pedido Walter Enrique Claverí, se lo concede la selección de El Salvador, van a jugar aquí en nuestro país, todavía se ve si se puede tener a la selección panameña entre el 8 y el 12 más o menos de marzo aunque es difícil porque los panameños están cobrando muy alto por venir Guatemala se prepara para enfrentar a Estados Unidos el 25 en el partido oficial por el camino a Rusia 2018 soy Milton Maléndez, que tengan muy buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video